Bueno amiguitos, hay una cosa que nos falta acá en el estadio y es una gradería porque pues no hay donde sentarse la gente y pues entonces cuando se hacen ahí cerquita pues les pueden pegar un balonazo, entonces pues la verdad no les queda muy bien por eso vamos a hacer una gradería aquí, pues bueno esto es obviamente una cosa pequeñita para esto tendríamos que hacer una más grande, pero entonces te voy a mostrar otra técnica que lo hago en atención a un amigo muy querido que es a Madrian Alzate que le gusta mucho este tipo de trabajos y le envío acá un saludo desde la Vuelta al Mundo en 80 Papeles entonces bueno para esto necesitas además de tu hojita de papel unas tijeritas mira ahí el dragón se quedó mirando el partido y todavía no me he comido el balón bueno en fin, entonces necesitas unas tijeritas, mira traje estas pequeñitas hoy y traje una hojita de las normales, vamos a conocer hoy otra cualidad del papel muy chévere y es la siguiente chicos, seguramente a ustedes les ha pasado que como el papel lo tratan común y corriente no se han puesto a sentirlo, pero fíjense bien si yo cojo una hojita de papel y le hago así por un lado sin doblarla, mira así suavecito y luego le hago por el otro lado lo mismo, me voy a dar cuenta de algo interesante y es que hay un lado donde queda más suavecito, como que el papel es menos resistente, es más flexible ese es el sentido de las fibras del papel y es donde te recomiendo que empieces haciendo el primer doblez que es unir lado con lado de este cuadrado no sé si te habrá pasado, es interesante a veces cuando uno enrolla una cartulina y que se le quiebra toda o que dobla y que se le llena como de arruguitas, eso es porque uno ha doblado en contra del sentido de las fibras mira, aquí entonces hemos doblado a favor, en el caso del papel no hay problema, pasa más con las cartulinas pero en este caso lo hacemos pues para que nos quede más fácil recortar entonces mira, tú dejas acá doblado esto y vamos a coger por esta parte por donde ha quedado el lomo mira, donde está esto no, donde hay dos capas y por ahí vamos a hacer unos cortes entonces mira, en este caso vamos a cortar más o menos unos 5 centímetros aquí y unos 5 acá no tienes que medirlo, lo puedes hacer así nomás pero si quieres ser más preciso o más precisa, pues bueno, puedes hacerlo también entonces cortamos aquí y vamos a tratar de cortar acá la misma distancia cortamos acá con las tijeritas ahora lo que vamos a hacer es unir estos dos puntos uy, me quedó un poquito más abajo acá espératelo en parejo, ya entonces ahora vamos a unir estos dos puntos con un doblez mira, aquí se va solamente esto, mira, si ves que las esquinitas no se van estas dos no se van, solamente doblamos aquí vamos a marcar bien este doblez y ahorita vas a ver algo muy muy chévere marcas bien acá, afilando desdoblas y vamos a meterlo acá de esta manera, mira tú abres aquí tu hoja, con cuidado y entonces te das cuenta que aquí han quedado estas marcas lo que vamos a hacer es que el borde que está en la mitad lo vamos a volver monte y las otras dos líneas las vamos a dejar en valle mira, esto se dobla acá cierras, mira, con cuidado para que no se te arrugue y cuando lo cierras uy, cuidado que se me levantó esto acá cuando cierras entonces solamente marcas este bordecito de acá por dentro y mira lo curioso cuando tú abres esto acá se va a formar un volumen mira, ahí queda como si pilla, si ves si pilla casi digo como ya en la casa uy, si pilla pero niños, no está mal digamos, así la gente se expresa antes nadie decía parce ahora digamos, acá en Bogotá solo se veía la palabra parce de la boyacá de la primero de mayo para abajo ahora parce se oye de San Andrés y Provincia para abajo entonces tranquilos, no hay ningún problema entonces bueno, ya tenemos esto acá si ven o si pilla entonces lo que vamos a hacer ahora es esto mira, vamos a cerrar esta forma que nos quedó aquí y ahora vamos a hacer otro corte no exactamente acá al borde sino un poquito más para adentro y un poquito menos en este caso si mi corte anterior fue de 5 centímetros tal vez sea mejor que este me quede más o menos de 2 centímetros y medio más o menos y acá haces lo mismo ahora que hablo del cipilla esa palabra la usábamos mucho en los clubes de la ACJ en Ciudad Bolívar a los cuales les envío un saludo en particular a los niños del club Ebeneser entonces miren lo que sigue ahora aquí pues también doblamos igual pero ustedes se van a dar cuenta de una cosa acá hay dos capas entonces vamos a doblar una capa por este lado la que está al frente con la misma lógica que ahorita marcamos bien este doblez mira aquí bien marcadito le damos la vuelta y la capa que queda atrás la doblamos igual entonces mira aquí está eso vea que chévere en dos partes así hacían en la televisión de antes cuando iban a dar un comercial en los partidos entonces en esta que está acá al lado derecho entonces ponían el partido eso aquí entonces en el partido y en la otra ponían el comercial bueno ahora chévere porque lo pasan sin comerciales entonces bueno mira lo que sigue ahora es que esto se desdobla por detrás también y ahora mira cuando lo abrimos acá entonces se ve lo mismo que teníamos pero ahora está es a los lados mira uno aquí y el otro acá entonces lo mismo vamos a empujar y vamos a volver monte esto vayan los de los lados marcamos acá y acá hacemos lo mismo mira empujas y vuelves esto aquí y mira aquí va formándose oh y otro volumen mira ya tenemos ya se pueden sentar acá en los escalones las personas pero aún así podemos hacer otro más y esto se puede hacer parecido también a las pirámides mayas entonces mira volvemos a cerrar esto aquí y ahora el corte lo vamos a hacer sobre este borde lo mismo dejamos acá más o menos un espacio a cada lado puede ser de un centímetro y vamos a cortar más o menos la mitad de esto ahorita lo vamos a hacer a un centímetro mira aquí lo que pasa es que acá como ya hay más capas entonces toca hacerlo con un poquito más de fuerza acá y acá lo mismo y ahora hay cuatro capas para doblar entonces vamos a doblar dos por un lado y dos por el otro las dos que estén más cerca al lado que te estoy mostrando son las que vamos a uy espérate como acá hay varias capas entonces hubo una que me quedó más cortica entonces me toca verificar eso también para que no me haga quedar mal el trabajo entonces mira aquí el problema es por varias capas si ves que se han acumulado entonces bueno tú la haces allá con más cuidado en tu casa aquí por lo que yo tengo que hacerlo en el aire y esto entonces es un poquito más complicado pero a ti te va a quedar mucho mejor porque de eso se trata entonces mira como te dije ahorita doblamos dos capas por un lado por las que están más al frente mira aquí y luego las dos de atrás que voy a aprovechar para afilar estas las dos de atrás por este lado y entonces mira aquí vamos doblando y ahorita cuando lo abramos pues vas a ver cómo se ve de chévere esto esto se llaman generaciones digamos la primera que hicimos el primer cubo grande así bueno no era propiamente un cubo era como no sé cuál será el nombre de eso como un paralelogramo bueno algo así el primero que hicimos quedaba larguito acá entonces sobre ese hacemos esa fue la primera generación esta es la segunda y ahora estamos haciendo la tercera entonces mira para la tercera desdoblamos esto que acabamos de doblar abrimos aquí otra vez mira ahí va saliendo y vamos a empezar a empujar entonces estas seccioncitas hacia afuera volviendo monte la línea que está en la mitad y vaya las otras dos que están a los lados y de esa manera entonces van apareciendo aquí más formas que chévere trata de hacerlo de manera que no se te arrugue hay personas que hacen esto en cartulina entonces se ayudan con unas tijeras un poquito más fuertes o con un bisturí pero para los que vayan a usar bisturí les recomiendo que pidan la ayuda de una persona mayor en casa para evitar pues dolores de cabeza no la idea no es que nos lastimemos acá pero mira que con las tijeras nos queda muy bien no creo que haya necesidad de que uses un bisturí aunque pues bueno tú ya en el futuro serás muy diestro o muy diestra y podrás usar otros elementos que en este momento te parecen peligrosos pero por el momento pues es mejor evitar el uso de los bisturís vamos a hacerlo simplemente con las tijeras y verás que igual nos va a salir más fácil hay más tijeras tenemos todos en casa y estas tijeritas de doblar que son muy prácticas de pronto para el colegio no son muy prácticas para otro tipo de trabajos pero para esto están perfectos entonces mira voy a cerrar esto acá mira aquí está y ahora que lo abramos se va a ver chéverísimo mira y ahí está mira mira como se ve de borde wow y acá de frente se ve más chévere aún y lo mejor de esto es que se puede cerrar vamos a decir lo cerramos con cuidado lo podemos volver una tarjeta mira metes otra hoja aquí y luego cuando lo abres sale este efecto a mí me quedó un poquito torcido no a ti que te quede un poquito más derecho en casa